Hay que sacar siempre buenas conclusiones, hay que amoldarse, en partidos que se puede jugar por las condiciones y otros días donde las condiciones no son las que nos gustaría a todos, con el agua, sobre todo el viento, que incomoda mucho jugar en este campo y bueno, no se puede jugar, pero hay que saber competir, hay que saber amoldarse y respetar a un rival, porque en un partido en estas condiciones con un rival así, normalmente es que te pueda llevar un susto y nosotros hemos competido bien, que era lo importante, intentar jugar lo mejor que pudiéramos y bueno, yo creo que al final, pues la victoria, aunque no ha habido muchas ocasiones por partido de uno de los dos, para mí ha sido justa. No, bueno, pero nosotros somos por circunstancias, nosotros somos un equipo que quitando estos dos últimos partidos generamos muchas ocasiones, sobre todo en casa, el partido que habéis visto, nosotros normalmente hacemos siempre 5 o 6 ocasiones claras de gol y hoy hemos hecho un gol y hemos tenido un mano a mano con el portero, clarísimo, que hemos echado arriba y lo que nos falta es gol porque no acertamos, pero en general generamos ocasiones, yo al alcalá no lo he visto mucho y tampoco sé cuál es su situación, pero el partido, como decía, era para competirlo, lo hemos competido bien y al final 3 puntos. Sí, hoy ha sido el partido del otro día, el campo estaba muy mal, encima el rival tampoco quería jugar nosotros no estuvimos muy acertados tampoco y fue un partido muy malo, pero bueno, hoy dentro de las condiciones que aquí se puede jugar mejor, el balón corre bien porque encima estaba el campo mojadito pero tanto aire y tan cambiante, al final es muy complicado encontrar el balón en el momento que se levanta un poquito y el balón no va por el suelo, ya es difícil que puedan hacerse jugadas pero bueno, lo que decía antes, hay que saber amoldarse, hay que saber cuáles son las circunstancias era un partido para competir, para no tener descuidos y no los hemos tenido lo único que ha habido es una jugada ahí, al final que ellos se han pedido penalti que yo desde mi posición no lo he visto, pero creo que peligro de gol no ha habido en ninguna ocasión gracias por ver el video